para que no se nos escape un detalle cualquier cosa voy a apagar un rato la cámara pero aquí estoy perfecto porque aquí voy a empezar a viajar aquí ando con mi cinta, mi casco entonces voy a movilizarme en la moto pero aquí estamos perfecto Dios te guarde en el camino amén, amén, gracias bueno, vamos a dar inicio ya cinco minutitos vamos a iniciar nuestra reunión como siempre poniéndonos en manos de Dios y después les presento aquí a todos los compañeros que nos van a apoyar el día de hoy hoy yo soy la asistente de don Alex Alex que está en la mañana que está enfermo y parte de su enfermedad lo tiene disfónico entonces no puede estar con nosotros todas aquellas que tengan el micrófono abiertito les agradecería que nos ayuden a silenciarlo igual a don Jorge y a Eliana los puse como con anfitriones para que me ayuden a silenciar a los compañeros en caso que que se le active algún compañero el micrófono y hasta mañana que todos se han se han escuchado ¡Gracias por ver el video! 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 Y como comerciante, perdón, como promotoras, entonces están obligadas a presentarle facturas a la compañía. Por esa razón no es que es una exigencia de la compañía, sino que es algo que hay que cumplir. Entonces, ahí vamos a hablar por qué estas obligaciones tributarias. Este bonito, bonita frase de Benjamín Franklin dice no hay nada tan, bueno aquí me tapa, ya se me olvidó la. No hay nada tan cierto en el mundo como la muerte y los impuestos. Eso es algo muy. Y yo agrego algo también del presidente, expresidente de Estados Unidos que dijo que qué puede hacer el gobierno por mí, sino que yo puedo hacer por el gobierno. Y en el tanto nosotros estemos bien en esta cultura o disciplina de estar registrado ante tributación, vamos a beneficiar en todo, ¿verdad? No importando el quehacer de los políticos. Seguimos. Ok, este ya, ya bien lo decía Jorge, lo que nos interesa a nosotros en este momento como promotores, yo me estoy incluyendo como el grupo de promotores, es de qué forma yo no voy a tener problemas el día de mañana. Con el tema del Ministerio de Hacienda. Bien lo decía Jorge, como como vendedora de catálogo, por decirle un nombre así simple, el gobierno no le interesa este. De perseguir, por decirlo de alguna manera a una a una chica que está vendiendo puerta a puerta o que está haciendo demostraciones o lo que sea de sus diferentes productos, porque no son objetivos fiscales. Ellos se aseguran de recuperar los impuestos a nivel de la fábrica. Entonces, en el tanto yo me dedique únicamente a comprar y vender, pues de parte sin novedad. Y el temor que tienen muchas veces de que si vendo mucho o que si vendo poco, pues lo vamos a ver más adelante, es un temor infundado porque este no existe una obligatoriedad de inscripción. Si yo lo que me dedico es a vender los productos diferente escenario es si por esas ventas o por participar en la estructura de la distribuidora. O sea, yo me dedico a reclutar más personas o empiezo a hacer a ganar comisiones o bonos o algún tipo de de platita adicional. Ya eso sí es diferente porque está tipificado como una actividad lucrativa y como tal, de acuerdo con el impuesto sobre la renta, está obligada a pagar impuesto de renta después de cierta cantidad. Y se convierte también en un recaudador de el IVA, porque esta es una actividad que es grabada con el IVA. A partir de julio de 2019 que entró la reforma fiscal, todo este tipo de actividades que antes eran no sujetas pasaron a ser sujeto y grabado con el 13 por ciento del impuesto. ¿Qué significa esto? Que a partir de la primera vez que yo voy a cobrar una comisión, el gobierno espera que yo le diga a él, voy a empezar a comisionar, me voy a empezar a ganar una platita. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces el gobierno dice, ok, 10 días después de que uno inicie actividades, tiene la obligación de inscribirse. Uno se inscribe a través del formulario de 140, que es un formulario que está en línea. Todo lo que tiene que ver con Hacienda está en la página que dice acá abajo, el link que dice acá abajo, atv.hacienda.go.cr. Esta dirección es la que está vigente ahora después del hackeo, que la tuvieron que cambiar, pero ahora es esa dirección. Primero, entonces, ¿qué me van a pedir para crear un usuario? Me van a pedir tener la cédula en la mano porque yo voy a necesitar tener la fecha de vencimiento de la cédula, mi fecha de nacimiento y una serie de requisitos. Una vez que ya ingresé a la página de Hacienda, voy a crear un registro único tributario, el famoso RUT, del que le hablan a uno, es como el número de cédula para efectos de tributación. Entonces, ¿qué nos van a pedir ahí? Nos van a pedir el número de cédula, nos van a pedir el teléfono, nos van a preguntar dónde vivimos, por cantón, por provincia, por distrito, por calle, por avenidas. Además, hasta si tienen un perro amarrado en el portón, tienen que poner que tenían el perro amarrado en el portón y cuando esas condiciones cambien, es muy importante tener en cuenta que hay que actualizar este formulario. Si este formulario se hace una vez, nada más, solo cuando uno se inscribe, pero si uno tiene cambios sobre la marcha, si cambian el número de teléfono, si se cambian de casa, si hay algún cambio importante en la información que brindaron el día que se inscribieron, es importante que tienen que actualizar este formulario, porque si este formulario no se actualiza y Hacienda se da cuenta primero que nosotros, nos sanciona. Entonces, es importante mantener al día la información. ¿Qué nos van a pedir? Que expliquemos cuál es la actividad económica que vamos a realizar. Entonces, ahí no es de que yo voy a poner comisión por venta. Ellos ya ahora todo lo estandarizaron y lo que uno tiene que poner es un numerito, que ya ellos identifican ese numerito como la actividad económica a la que yo me voy a dedicar. En el caso de las comisiones es el 51-1001, que es el código que nos identifica como comisionistas. Este y también nos van a pedir el NICE del recibo de electricidad o cualquier número que sea el que nos identifique la dirección. No, porque lo que hablaba ahorita del perro amarrado al frente es muy cierto. Nosotros como costarricenses tenemos la costumbre de decir Casa Verde a mano derecha y resulta que al mes, a los dos meses la pintamos de rosado y ya la dirección ya nos sirvió. Entonces, al poner uno, un NICE, ese es el número que no se identifica en el gobierno el lugar exacto donde vivimos. Es como decir la dirección de Google Maps. Es así como el punto exacto. Qué importante tiene también la inscripción que vamos a poner qué proveedor de factura electrónica vamos a utilizar. Si vamos a facturar con el sistema gratuito de Hacienda o si vamos a facturar con un proveedor pagado, con GTI o con factura CR o con cualquier otro proveedor. Eso también lo tenemos que poner ahí y ahí nos van a indicar el número de la, o sea, ahí vamos a indicar el primer número de factura. En este mismo formulario, en el de 140, hay tres versiones. Está la versión uno que es para inscribirse, la versión dos que es para modificar información sensible y la tercera que es la de inscribirse. Entonces, en cualquier momento uno puede decidir dejar de tener una actividad económica. Ustedes pueden empezar a trabajar como asalariados o simplemente ya no quieren más dedicarse a la actividad que tenían. Y es muy importante que se desinscriban inmediatamente, deciden terminar con la actividad, porque si no lo hacen, aunque no tengan actividad, la obligatoriedad de presentar declaraciones persiste. O sea, yo me dejé de facturar en enero, entonces yo digo, ya no voy a facturar más. Pero en febrero, en marzo, en abril no me he desinscrito. Igual tengo la obligación de presentar mis declaraciones en cero. Hasta el momento en que me desinscriba. Ya cuando me desinscribo, ya yo puedo dejar de presentar declaraciones. En el tanto no haya hecho la desinscripción, no puedo dejar de presentar las declaraciones. Esto es lo relacionado con lo que es el formulario de 140, que es el formulario que le da vida al contribuyente cuando inicia o cuando termina de. De trabajar. Otro tema que queríamos ver es el tema de la factura electrónica. Como veíamos ahorita, este para poder hacer la factura electrónica es obligatorio estar inscrito en ATV. Si uno no está inscrito en ATV, no puede hacer una factura electrónica porque no existe, no existe como como persona legal ante el Ministerio de Hacienda. Entonces ya a partir del momento en que nos inscribimos, ya tenemos un usuario, ya tenemos un un número que nos identifica. Entonces, en ese momento ya nosotros definimos cuál es el proveedor que vamos a usar, que fue el que pusimos en el registro único. Y ya ahí podemos ingresar a la ATV y generar la llave criptográfica de facturación. Que ya ahora, después del hackeo, ya nos requiere el famoso firmador y un montón de cosillas que que entrababan un poquito antes. Este, sino que solamente ocupamos generar la llave criptográfica, que eso es un usuario y una contraseña que nos van a identificar como todo sistema digital o electrónico para que no hayan otras personas facturando a nombre mío. O sea, yo no puedo llegar y decir que voy a hacer una factura como que si yo fuera Jorge Espinosa, porque no tengo la llave, no tengo la clave para hacer esa factura. Eso nos da seguridad jurídica de que nadie va a poder hacer una factura por mí y nadie va a poder hacer una factura a mi nombre. ¿Qué necesitamos para hacer una factura? Tener todos los datos del cliente a quien le vamos a facturar. En el caso de ustedes, pues lo que es el número de cédula jurídica de la distribuidora, el email donde van a mandar la factura, porque si esa factura no le llega al al cliente, este, pues va a estar complicado que la que la acepte o que la pague. Que es lo más importante en todo caso, si no, no le llega la factura al correo de Brian, no se pagan las facturas. El número de teléfono, el número de todos los datos relacionados con el cliente y el CAVIS que vamos a utilizar. Aquí el CAVIS también es un código estándar país que el gobierno anterior implementó de manera que podamos todas las personas, facturar con un código estándar. Entonces no es como estaba antes del CAVIS que yo ponía una comisión, otro ponía un bono, otro ponía una vanguardia, otro ponía y para Hacienda era imposible saber qué era lo que estaba comprando a toda máquina. Ahora ya todas ustedes utilizan el mismo CAVIS y para Hacienda es fácil determinar, ok, ¿cuáles son los gastos de a toda máquina? Este, todas estas muchachas o muchachos que facturaron el CAVIS que corresponde a la comisión que se cobra por vender productos de un tercero, que es el 62559 y ocho ceritos. Este, ¿qué pasa con esa factura? Usted la emite en su computador, en su teléfono o en la, en la tablet o en el aparatito que tenga para hacer su factura. Esa factura viaja a Hacienda, Hacienda la revisa. A partir del momento que usted, que usted factura a Hacienda, revisa su factura, que esté correcta, que estén los datos correctos, que tenga, que el CAVIS que usted está utilizando sea uno para el que usted está autorizada a vender, porque si usted está inscrita como comisionista y factura una bolsa de papas, le va a decir, usted no puede vender papas porque esa no es su actividad. Su actividad es comisiones. Si usted quiere vender papas, tiene que abrir otra actividad que sea venta de verduras al detalle. Entonces, de esta forma, Hacienda se está asegurando que cada uno se dedique a lo que dijo que se dedicaba. Entonces, Hacienda te devuelve la factura ya aprobada, te va a llegar un correo que dice que la factura fue aceptada, de inmediato le llega al proveedor la factura ya aceptada. Si esa factura es rechazada, la factura no le llega al proveedor. Entonces, por ejemplo, ustedes hacen, viene el ICET y hace una factura para toda máquina, tiene un error, el que sea, la Hacienda rechaza esa factura, esa factura del todo ni siquiera le llega a Brian. Entonces, ustedes pueden decir, es que no me pagaron, pero es porque la factura Hacienda la rechazó y esa factura del todo no llegó. O sea, es como que no hubiera existido. Entonces, tienen que tener mucho cuidado cuando emiten una factura de recibir el mensaje de aceptación por parte del Ministerio de Hacienda, que la factura fue aceptada y que ya la recibió el proveedor. Posteriormente, este... Tal vez, Iliana, agregar un punto más. Claro. Ahí que nos faltó. En toda esta información de la, para elaboración de la factura electrónica, también tenemos que, este, tener la, la tarjeta inteligente virtual, que es una herramienta también muy segura, que es muy individual de cada persona, que es una clave alfanumérica. Sin eso, no se puede realizar ninguna gestión. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Eso es parte de lo que, este, se nos habilita cuando creamos el usuario. Como cuando ustedes, no sé, los que tienen cuenta en el Banco de Costa Rica, que les dan una tarjetita de números, igual Hacienda nos da, en el momento en que nos inscribimos, nos define el número de usuario, que es nuestro número de cédula. Entonces, nosotros ponemos una contraseña, que esa es propia suya, y de refuerzo, un, no solicita tres dígitos de esa tabla dinámica. Esa tabla dinámica nos la da, cuando usted hace el usuario, usted la guarda y la puede utilizar. Si por A o por B se le pierde, puede generar otra, tantas veces quiera. Lo único es que si uno empieza a cambiar la tabla dinámica, después tiene un montón y no sabe cuál es la que tiene vigente. Entonces, siempre es importante, pues, conservar una. Pero, este, esos numeritos son para, para ese efecto, para entrar a la TV. Luego ya vamos con la parte de impuestos. Los impuestos en Costa Rica hay tanta cantidad de impuestos que sería imposible referirse a todos, pero que nos afecten a nosotros directamente, son los impuestos directos y los impuestos indirectos. El impuesto en el cual nosotros somos responsables como recaudadores y el impuesto en el que nosotros somos responsables como contribuyentes, o como que es una parte del impuesto que, que a mí me toca pagar, por decirlo de alguna manera. Tenemos el IVA, que el IVA lo paga a toda máquina. En este caso, ustedes dicen, me gané 100 mil colones de, de este bono y distribuidora a toda máquina te va a pagar 11 mil 300. Es 111 mil 300, perdón, porque son 100 suyos y 11 mil 300 para que usted se los dé al gobierno. En ese momento, usted es nada más un recaudador. O sea, ese IVA no sale de la bolsa de el promotor, sale de la bolsa de la distribuidora. Nosotros simplemente se los damos a ustedes para que ustedes se lo den al gobierno. Es un, un proceso en el que se, se conoce como, al, al contribuyente se le, se le conoce como recaudador. Y tenemos el impuesto de renta, que es la filmina que tenemos en pantalla, que es el impuesto que sí pago yo. Es una obligación establecida en el artículo 31 de la Constitución Política, si no me equivoco, este, que toda persona debe contribuir con los gastos del país en el que vive. Entonces, así como hay en la Constitución Política derechos, que todos tenemos derecho a la vida, que todos tenemos derecho a la educación, que todos tenemos derecho a la libre expresión, también existen deberes. Y uno de nuestros deberes principales es contribuir con los gastos del Estado. Porque los impuestos al final son para pagar lo que tiene que ver con carreteras, con que tengamos una escuela donde mandar a los chicos, y con todo lo que es el sistema de salud y vacunación y todo el montón de beneficios que tuvimos ahora en pandemia, que uno no se preocupó de dónde venían las cosas, uno nada más iba a que le dieran la acetaminofén o la vacuna. Pero todo eso sale de los impuestos que nosotros pagamos. Entonces, este impuesto de renta se paga una vez al año, ese, se declara una vez al año. ¿Qué es lo que nos pide Hacienda? Díganme usted, ¿Cuánto se ganó y cuánto le costó ganarse esa plata? Entonces, sobre la diferencia entre lo que usted se ganó y lo que le costó ganarse esa plata, es que se va a pagar este, el impuesto de renta. Ahí nosotros vamos a tener como ingresos todas las facturas electrónicas que hayamos emitido durante el año y como gastos únicamente los gastos que estén respaldados con factura electrónica que correspondan a la actividad a la que yo me estoy dedicando y que yo las haya incluido en la declaración del IVA este, en el mes que correspondía. Porque si yo no la declaré como compra, no la puedo declarar a fin de año como gasto. O sea, yo durante todo el año no quise poner facturas de compra, no puedo llegar a fin de año y decir, ah, yo tuve todos estos gastos. Porque ya se le va a descuadrar y ahí va a ser un problema. Entonces, ¿cuáles son las características de estos gastos? Que sean del periodo, que tengan una factura electrónica y que sean de la actividad, o sea, que sean necesarios para generar los ingresos que ustedes están ganando. por ejemplo, si ustedes se van de gira a reclutar chicas y en esa gira tuvieron que pasar a Burger King y se compraron un combo, ese combo es un gasto que usted requirió para poder generar el ingreso que le dio la comisión de haber reclutado a todas esas chicas. pero la comida que usted compra en el supermercado para comprar, para comer en su casa, eso no es un gasto que usted requiera en la actividad. Entonces es importante tener claridad de cuáles impuestos yo voy a poder, cuáles gastos voy a poderme deducir para determinar esa base grabable. Otro tema es que Hacienda nos permite deducirnos sin ningún comprobante, sin ninguna contabilidad, sin decirle nada, sin explicarle nada, un 25% de los ingresos y simplemente tributos sobre el 75% restante. Esta declaración se presenta del primero de enero como día inicial hasta el día 15 del mes de marzo. El día 15 de marzo es el día límite para pagar el impuesto y esta declaración, la D-101 es obligatoria aunque no se haya tenido actividad en el tanto no se hayan desinscrito como lo vimos al principio. No sé, Jorge, si quieres agregar algo más con respecto al impuesto de ventas de renta, perdón. Está silenciado, don Jorge. Perdón, perdón, los iba a tener sordos. Sí, con respecto a esto del impuesto de la renta también tenemos grandes beneficios. Como dice Iliana, hay un monto exento que generalmente, generalmente, casi que toda la mayoría de los, de las que están como promotoras de ahí, mejor dicho, no pagan impuestos, ¿verdad? Porque ustedes ven ahí el monto en el año 2022, la suma es de 3 millones 836 mil sobre las utilidades, ¿ok? Sobre las utilidades. ¿Y qué es la utilidad? Porque las facturas que ustedes reciben en, en Dicción a la Toda Máquina, sobre eso tienen el 30% de utilidad, ¿ok? Entonces, ahí es donde uno, bueno, con el tiempo que tiene de estar en la compañía, estarles colaborando a muchas, uno saca cuál es el, 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 la venta y el costo. Y entonces, ahí da la utilidad y hay muchas no llegan a, a los 3 millones 836. Además, el beneficio de deducción de gastos, como ya lo explicó Iliana, cuáles, eh, gastos pueden deducirse y cuándo no. Además, si es una, eh, promotora, ama de casa, que, eh, lleva toda la carga, el peso, de la, del hogar, pues hay beneficios de deducción también familiar, eh, por los hijos menores de edad y todo eso, ¿verdad? Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. Eso, pues ahí, ahí jugamos con todo eso. Eh, muy bien, Iliana, me ayuda porque yo, Sí, ya veo que te está, no, ya me está fallando la voz a mí también, que tirada. Con respecto al, al impuesto que se paga, que los dos no estamos de la misma, casi en la misma edad, ¿verdad? Entonces, ya, me imagino de, de quince años. No, yo ya cumplí los dieciséis. Entonces, este, el tema con el impuesto de renta, como veíamos ahora, va a ser la sumatoria de todas las facturas que ustedes emitieron, emitieron por sus comisiones, menos los gastos que podamos deducir, sobre esa diferencia tenemos el, el ingreso grabable del año. Ese ingreso tiene que ser superior a tres millones ochocientos treinta y seis mil colones para empezar a pagar el primer colon. Entonces, este, eso quiere decir que tendríamos que estar facturando más de trescientos veinte mil colones mensuales para empezar a tributar. Y yo, sinceramente, yo les digo, bueno, ojalá yo facture menos de trescientos veinte mil colones para no tener que tributar. Yo lo veo diferente. Ojalá yo tuviera que tributar porque eso significa que estoy ganando más de trescientos veinte mil colones mensuales. Entonces, no veamos este tema como, como que tributar es, este, es malo. O sea, tributar en cuanto al impuesto de renta, este, significa que estoy ganando mucho. ¿Por qué? Porque el impuesto sobre la renta es un impuesto gradual. El que más gana, más paga. Por lo menos así está escrita la ley. Entonces, si yo soy una promotora que gano poquito, pues no voy a pagar nada. Si soy una promotora que gano trescientos veinte mil colones mensuales, pues voy a tener que pagar un colón en el año. Si soy una promotora que facturo tres millones por mes, imagínense qué rico, tendría que pagar impuestos de una forma gradual a mayor ingreso, mayor impuesto. Pero si vemos este tema, realmente el ingreso tiene que ser muy alto como para preocuparnos por pagar impuesto de renta al final del año. El otro impuesto que nos afecta es... Perdón, perdón que te interrumpa, te podés regresar. Sí, claro. Me parece que hay como para dejar claro, no es que ellas facturen 320 mil mensuales, es que se ganen 320 mil mensuales, ¿verdad? Que se ganen. Exacto. Que facturen eso. Tienen que durar millón y algo por mes. No, esto estamos hablando de la facturación es por la cual ellas tributan, porque por lo que es venta de catálogo no se tributa, o sea, nosotros Hacienda no nos está obligando como vendedora puerta a puerta a llevar este... este récord, porque yo no estoy emitiendo facturas. No sé si me voy a entender, o sea, yo no estoy emitiendo facturas por lo que yo vendo. Si yo emito factura por lo que yo vendo, si por ejemplo yo soy una distribuidora dentro de otra distribuidora, entonces yo compro a nombre mío a la distribuidora y a la vez hago una factura electrónica para venderle a mi cliente, entonces en ese momento ya yo soy una distribuidora de productos, ya no soy una comisionista, eso es una actividad diferente y tendría que estar respaldada con una factura de venta, entonces ahí sí yo voy a tener la factura de venta que yo le emito a mi cliente versus la factura de compra que yo tengo de la distribuidora y ahí yo determino una utilidad pero en el tanto yo no haga la factura de venta por el producto yo no estoy obligada a tributar por esa utilidad porque no hay forma de determinarla, cómo determina usted qué de ese producto usted compró para su casa, para regalarle a su mamá, para regalarle a su hermana y cuánto vendió, la única forma de tributar sobre la utilidad de los productos que se revenden es que yo facture a mis clientes ese producto, no sé si me di a entender. Sí señora. Ok, entonces este escenario del impuesto sobre la renta está determinado por las ganancias que yo tengo, las utilidades que yo tengo por las comisiones, por los bonos, por las vanguardias o cualquier otro dinero que yo cobre respaldado con una factura electrónica. Si yo tengo las dos actividades y yo facturo lo que vendo y además facturo mis comisiones o mis vanguardias o mis bonos, yo ahí tendría que juntar las dos utilidades para sacar la declaración del impuesto sobre la renta. aquí estamos en este escenario, bueno, la base exenta es la misma sea que usted tenga una actividad o que tenga 20 actividades, la base es la misma en el momento en que usted anualmente se gane más de 3 millones 836 mil colones en el año y le va a tocar empezar a facturar. Por ejemplo, que yo tenga una casa de alquiler y que yo tenga un localito por allá y que también tenga comisiones de a toda máquina y también tenga no sé, que me dedique a maquilarle a una industria y yo me dedique a la costura y le haga factura por la maquila. Cuando yo hago esta declaración tengo que sumar todos los ingresos de todas las actividades para hacer una única declaración de impuestos que viene a englobar todos los ingresos del de la persona como tal. El impuesto de la renta es un impuesto que es cedular y que es territorial. ¿Qué significa? Que solo graba los ingresos que yo obtenga dentro del territorio nacional y son por cédula. Si yo tengo una factura a nombre mío y tengo una factura a nombre de mi esposo y tengo una factura a nombre de mi hijo cada uno de ellos deberá tributar por separado. No se puede juntar como decir vamos a declarar por la familia peluche porque no no se pueden juntar tiene que declarar cada uno por separado. Este igual ahora en el espacio de preguntas podemos aprovechar y aclarar si quedó alguna duda al respecto. Después tenemos lo que es el IVA. El IVA es el impuesto que pagamos todos los días todas las personas y que ese no se lo quita nadie. Ese IVA lo pagamos cuando nos vamos a comprar un helado a la pulpería o cuando pagamos este las compras del supermercado o que compramos un electrodoméstico. en todas las compras ustedes van a ver que tenemos un IVA. Igual las facturas de a toda máquina tienen un IVA que es el que corresponde a los productos que ustedes están adquiriendo. Al igual los servicios que ustedes brindan como son las comisiones van a estar grabadas por un IVA. ¿Quién paga ese IVA? El cliente. Entonces en este caso el IC Rojas hace una factura por un servicio de comisión ella sabe que su ingreso son diez mil colones. Esos diez mil colones le tienen que llevar llegar íntegros al IC a toda máquina no le va a pagar diez mil colones le va a pagar once mil trescientos entonces esos mil trescientos colones que a toda máquina le está pagando de más al IC no son del IC son del gobierno ella tiene que llegar al día quince y pagárselos al gobierno de forma que ella se ganó diez mil colones le quedan diez mil colones en la mano y el remanente va para el gobierno es importante este tener en cuenta que este impuesto se declara todos los meses máximo el día quince de cada mes que el impuesto hay que pagarlo ese día quince y aunque yo ese mes no tuviera abono no tuviera comisión mi ingreso fue cero tengo la obligación de presentar mi declaración diciendo ok este mes yo no trabajé no me gané nada pero aquí está mi declaración en cero este cuando ustedes le venden lo que veíamos antes cuando ustedes le venden a sus clientes producto no tienen que hacerle una factura electrónica y ya si quieren ponerlo como les digo como una distribuidora ya pues tributar por aparte por los productos ya es otro negocio es otra cosa pero la normalidad es que si ustedes compran un producto van donde su vecina le dice son veinte mil colones deme los veinte mil colones y ustedes le pagan lo que le corresponde a la distribuidora o ya le había pagado lo que le corresponde a la distribuidora se deja su ganancia pero ahí no me dio una factura ¿por qué? porque esa utilidad no es de interés fiscal porque para que Hacienda se interese en este tipo de actividad una persona debería vender un monto superior a los diecisiete millones de colones al año entonces si ya yo vendo más de diecisiete yo personalmente vendo más de diecisiete millones de colones al año y puede ser que Hacienda llegue y diga es que yo me hubiera ganado un colón con esa venta pero imagínense Hacienda que va a poner un auditor a perseguir a una vendedora porque vendió más de diecisiete millones de colones y debió haber pagado un colón entonces por eso es que este tipo de actividad no no está obligada a facturar en la reventa a menos de que quieran acreditarse el impuesto y hacer un negocio aparte y todo lo que vimos antes este cuáles son las obligaciones o los deberes formales que tiene el IVA en materia tributaria se habla de deberes formales y deberes materiales cuando digamos Jorge o yo deberes formales es lo que tiene que ver con la forma una declaración un libro una contabilidad los deberes materiales es la chichosca es la platica que toca pagar entonces los deberes formales del IVA son llevar un control de facturas de venta en el caso de las comisionistas llevar el control de que hicieron la factura 1 en el mes de enero la factura 2 en el mes de febrero por qué monto cuánto fue el IVA que cobraron igual las facturas de compra si las incluyeron en su declaración de IVA y si van a acreditarse ese gasto presentar una declaración mensual pagar el impuesto y presentar la declaración aunque no se haya facturado este me pasé me voy devolviendo más bien ahora sí esta es la parte triste que esto yo siempre lo digo uno no le tiene miedo a la faja del papá si se está portando bien entonces esto es importante conocerlo para saber a qué nos podemos atener pero no nos debe asustar porque si hacemos bien las cosas no vamos a tener problemas por ejemplo si yo debí haberme inscrito y no me inscribí y Hacienda llega y me dice usted está haciendo una actividad y usted a mí no me avisó y usted se está ganando esta plata usted me tiene que pagar una multa de medio salario base por mes hasta ajustar tres salarios bases esos son como millón doscientos mil colones entonces por eso es importante inscribirse a tiempo para no tener problemas este no presentar la declaración o hacerlo tarde este mes se me olvidó presentar la declaración no la declaré se me olvidó o tenía tiempo hasta el 15 y la preparé el 16 al minuto uno ya eso me hace ganador de medio salario base de sanción que eso son como doscientos treinta mil colones en no pagar el impuesto que debía haber pagado este eso es un uno por ciento de mora por mes o no emitir la factura si tengo la obligación de emitir una factura y yo no la emito Hacienda me puede sancionar con dos salarios base que eso son ochocientos mil colones este todas bueno por lo menos las primeras dos tienen descuentos y yo me arrepiento es como ir a confesar si uno se arrepiente y Hacienda le hace un descuento de casi un ochenta por ciento pero es mejor eh y no jugársela y hacer las cosas bien este beneficios de la formalidad no todo lo que tiene que ver con impuestos normal que beneficios nos da estar inscrito el tener una declaración de impuesto mensual y tener un registro bancario con ingresos me permite a mí poder acceder a una certificación de ingresos por medio de un contador público de un contador privado que me va a permitir acercarme a un almacén de electrodomésticos a una entidad bancaria a pedir una tarjeta de crédito o a pedir un préstamo a financiar la compra de un vehículo y por qué no de una casa ya ya ahí conforme vamos creciendo podemos soñar no se va no es prohibido este cuál es la diferencia que si yo no tengo ningún tipo de declaración ningún contador te va a hacer una una certificación no pueden hacerla si la hacen pueden ser hasta suspendidos del colegio de contadores al que estén afiliados este entonces qué es lo que pasa que toca acercarse a un prestamista de estos cuentagotas o o estas garroteras de financieras que cobran tasas de interés de usura y que nos nos hacen más cara la vida otra situación es que por medio de estar realizando una actividad lucrativa este yo me puedo asegurar como profesor como independiente en la caja y eso nos da una un seguro propio un seguro propio que yo le puedo trasladar a mi pareja o a mis hijos menores de edad y eso ese seguro propio me permite acceder a servicios que como asegurado familiar no tengo por ejemplo bueno yo tengo años de ir al dentista del seguro pero antes no sé si ahora es igual le decían a uno una limpieza si se la hacemos porque es familiar pero un tratamiento de nervio no porque eso no está cubierto o cosas como la incapacidad yo estoy enferma si estoy asegurada familiar de quedarse durmiendo en la casa y nadie le va a responder por la platita que no se pudo ganar esos días mientras que si está con su seguro directo y se enferma puede ir a que la incapaciten y la caja le va a reconocer pues ahí monto por los días que no pudo trabajar y lo más importante es que al final de la vida podemos pensar en solicitar una pensión ¿por qué? porque cotizamos durante nuestra vida en el servicio de en el ¿cómo se llama esto? de pensiones el régimen de invalidez vejez y muerte eso vejez y muerte entonces al uno poder cotizar uno llega pues de ahí a solicitar la pensión cosa que es como un seguro familiar nunca va a poder optar por una pensión a menos de que sea la del régimen no contributivo que son como ochenta mil colones mensuales que es casi que casi que nada este no sé hasta ahí sería como la presentación no sé Jorge si quieres agregar algo más está gracias más bien por por socorrer porque yo estoy fatal con esta tos ahí creo que vamos por las aclarar preguntas Olga Lidia tiene la mano vamos perdón vamos a hacer la dinámica diferente vamos a pasar el testimonio de una compañera vamos a contestar a que ustedes revisen el chat con las preguntas que hay al momento y después le damos el paso a doña Lidia para ir en orden porque ellos iban poniendo las preguntas primero entonces mientras voy poniendo el video que don Jorge y Liana puedan si gustan dejar de compartir para poder poner el video y mientras tenemos ese testimonio ellos puedan ver las preguntas que hay para que contesten primero las preguntas y después las preguntas en vivo entonces después de doña Lidia Olga Lidia vayan subiendo la manita porque pues no nos podemos quedar hasta las 10 de la noche ¿verdad? entonces por si alguna quiere hacer otra consulta entonces yo le aviso doña Olga cuando le corresponde vamos a oír el testimonio de una compañera para darle tiempo a don Jorge y a doña Liliana de revisar el chat espérese un momentito que me parece que no le puse el audio y si no no van a escuchar a la compañera de la unidad de emprender del distrito entusiasmo el día de hoy me siento muy honrada de estar compartiendo con todos ustedes este ratito y contarles un poquito sobre mi experiencia desde que ingresé a la familia Topperware al inicio ingresé como una comerciante independiente como todos ingresamos y tres meses después de haber ingresado a la compañía me dieron la posibilidad de nombrarme promotora a lo que yo tomé la decisión y dije si quiero seguir creciendo y voy a echar a andar este negocio para crecer y empoderarme y así ha sido desde que me nombré promotora los primeros tres meses de promotora no tenía muy claro y con muchos miedos y todo pero con el acompañamiento siempre de mi ejecutiva y las capacitaciones de la compañía pues eché a andar el negocio y como dice uno popularmente me eché al agua al principio les cuento que yo no recibía pagos no tenía un pago así en mi cuenta ¿por qué razón? porque no estaba cumpliendo con las obligaciones tributarias sin embargo me asesoré empecé a consultar y tomé la decisión de inscribirme en tributación tenía miedo sí tenía miedo pero con la compañía que me asesoró la ejecutiva que le pedí ayuda busqué también asesoría con don Jorge y muchas personas que me empecé a asesorar para ver qué tenía que hacer para yo empezar a cumplir con las obligaciones tributarias y definitivamente ha sido lo mejor ¿por qué razón? porque desde que me inscribí en tributación ya yo inicié recibiendo mis pagos mensuales en mi cuenta bancaria y eso me vino a beneficiar mucho ¿por qué? porque ya recibiendo los pagos en mi cuenta pues yo puedo ayudar en los gastos del hogar ya no voy a recibir esos pagos como nota de crédito que yo los recibí en mi inicio ahora empecé a recibir los pagos en mi cuenta y pues de esta manera puedo ayudar enormemente a mi familia cuando necesito comprar algo comprarle algo a mis hijos pagar recibos ayudarle a mi esposo pues enhorabuena ¿verdad? me vino a beneficiar de esta manera y también para un futuro el estar recibiendo pagos mensuales que caen a mi cuenta bancaria si el día de mañana yo quiero ir a sacar un préstamo o hacer alguna otra gestión eso me va a ayudar aparte de que estar uno con todas las de la ley como uno dice y estar al día con todo nos ayuda muchísimo así que compañeros si no se han inscrito en tributación no tengan miedo vayan asesores pidan toda la información necesaria e inscríbase en tributación porque los beneficios son muchísimos aquí les estoy hablando solo un poquito de todo lo que podemos lograr y a veces no lo hacemos por miedo por temor porque no sabemos qué va a pasar y nos han dicho muchas cosas y cuando nos hablan de tributación ya nos atemorizamos pero realmente no es nada complicado y no hay como estar uno al día con todo así que yo les invito a las personas nuevas que aún no se han inscrito en tributación que vayan y lo hagan porque van a tener muchísimos más beneficios de los que tienen hasta ahora gracias muchas gracias a Sadie por su testimonio y don Jorge y Liana este le estoy ahí la palabra para ir contestando las preguntas del chat y este luego hacemos las virtuales ok vamos a ir en orden como fueron lesando este la primera que vi por acá es de Lucrecia digo de quién es la pregunta o nada más digo la pregunta no sé en este caso la pregunta que están haciendo es que una chica que estaba inscrita como promotora se desinscribió pero continuó como comerciante independiente y que después Hacienda la inscribió de oficio y que ahora le están cobrando morosidad a mi Hacienda me va a inscribir si yo hago una factura de venta no por una factura de compra porque imagínense que uno tiene facturas de compra y todos los días yo voy al supermercado yo voy y compro y obviamente uno no debería pedir factura electrónica si no tiene una actividad económica entonces ahí puede ser que Hacienda haya dicho que si está pidiendo factura electrónica es porque tiene una actividad y como era la misma empresa a la que antes le facturaba Hacienda pudo haber dicho yo digo que es así pero eso es peleable o sea ya eso es un tema de que hay que pelearlo porque a mí ningún gobierno ningún ministerio ni nadie me puede decir que compro o que no compro si yo quiero comprar producto topper para tener en mi casa que yo me estoy dedicando a una actividad simplemente te compré producto porque así como compro en los aguacates en la feria compro los productos para mi casa para hacer el guacamole o sea cero estrés ahí quién sabe sería que compraba mucho entonces si tenía mucha facturación pues de Hacienda pudo decir ah no fue que siguió con la con la actividad pero eso es simplemente ir a aclarar yo compro y vendo pero yo no estoy comisionando y la actividad que yo tenía inscrita era la de comisiones muy posiblemente me da la impresión de que fue que no se desinscribió o algo tiene que haber pasado pero eso no es la normalidad eso podríamos este ver tal vez con la cédula de la de la persona que fue lo que pasó en Hacienda hay otro tema que es que Hacienda tiene un un espacio que se llama consulta tributaria ustedes pueden ver ahí esas información pública si ustedes tienen deudas viejas o si hay algo que está este pendiente porque los impuestos vencen a los cuatro años entonces si a mi Hacienda me llama hoy y yo hace cuatro años les quedé viviendo un millón de pesos me pueden llegar a tocar la puerta y me pueden llegar a decir pague yo les puedo decir no porque ya pasaron cuatro años ya yo no pago entonces este siempre es importante checar a ver que uno no tenga por ahí estoy hablando mucho con los mexicanos ya se me está pegando el mexicano perdón chequear ahí si tenemos algún pendiente o o algo este como para resolver otra pregunta dice ¿cuánto es la cantidad que pide el Ministerio de Hacienda para tributar? este Hacienda no nos pide a nosotros una cantidad para tributar o sea Hacienda lo que dice es a partir de este momento usted tiene que pagar X de acuerdo al tipo de impuesto o sea tributar es todos los impuestos pero por ejemplo en el impuesto de el IVA nosotros vamos a pagar el IVA a partir de cualquier producto que esté grabado si yo voy ahorita a la pulpería y me compro una chocolate esos 600 colones van a pagar el 13% de IVA porque eso me toca y yo estoy tributando y yo estoy pagando estoy pagando impuestos en el caso del impuesto de renta lo que veíamos ahora yo tengo que ganarme más de 3 millones 836 mil colones en el año para que tenga que pagar un impuesto de mi bolsa entonces realmente es es bastante este vamos a ver otra pregunta mi recibo telefónico como lo reporto el recibo telefónico se mete dentro de la declaración como un gasto como una compra de un servicio grabado y ese IVA usted se lo puede se lo puede acreditar por ahí adelante hay otra pregunta relacionada con lo mismo si aquí está este dice si Topper me paga mi IVA mes a mes si yo presento facturas de gastos y no pago ese IVA que pasa depende porque nosotros somos recaudadores de impuestos ese IVA no es no es mío ese IVA del gobierno yo tengo derecho por ley a deducirme el IVA de los gastos que yo realicé para generar esa comisión o ese ingreso yo no puedo meter ahí el IVA que pagué en el supermercado ni el IVA de la ropa que me compré ni de los estrenos ni de el nada que no tenga que ver con la generación de esa comisión yo puedo meter el IVA del teléfono en la medida en que lo use para mi negocio el IVA que de alguna de alguna comida que si yo que me fui de gira o algo así pero tengo que poder respaldar que esa factura correspondía a esa utilidad no es que me voy a ir de de cumpleaños a un restaurante el fin de semana con toda la familia y voy a acreditarme ese IVA porque yo puedo hacerlo o sea ustedes nadie les va a prohibir no hacerlo esto es un impuesto que es autodeterminativo ustedes van a decir mes a mes cuánto van a pagar de IVA del IVA que a toda máquina les da a ustedes ustedes deciden si se lo dan al gobierno o se lo echan a la bolsa pero al ser un ente recaudador el no devolverle al gobierno el impuesto que le corresponde nos convierte en más que en una infracción en una defraudación fiscal entonces eso sí suena como un poquillo más feo porque es un tema ya de que Hacienda se puede poner espeso y de acuerdo con el código de normas y procedimientos tributarios le va a cobrar de un 50 a un 150% de multa por usar documentos que no correspondía o un 75% de esa plata como multa por haberse olvidado de pagar ese impuesto entonces si usted no pagó mil colones le va a tocar pagar mil 750 los mil colones que no pagó más los 750 de la multa más los intereses entonces siempre es mejor en la medida de lo posible de si el IVA no era mío y nunca fue mío porque realmente el IVA nunca es del prestatario del servicio el IVA es una plata que a toda máquina le tiene que pagar al gobierno y se la paga a través suyo pero no es un ingreso que usted tuvo o sea no fue que yo me gané mi comisión más el IVA el IVA no es de nosotros el IVA es del gobierno entonces siempre es importante no jugar con eso porque para poder dormir bien es mejor hacer las cosas bien yo no le tengo miedo al infierno porque cumplo con los días mandamientos decía mi mamá entonces en Hacienda es lo mismo yo no le tengo miedo a Hacienda porque no hago cosas indebidas este otra pregunta este vamos a ver tal vez queda en si tal vez la de Joana es un temita que tenemos pendiente que no nos han resuelto ahí tributación porque no baja el formulario que corresponde a la declaración del IVA entonces ya es un tema que no hemos podido resolver y bueno hay veces hay más ahora que se hackeó el asunto pues se está restableciendo vamos a ver si vamos a intentarlo nuevamente vamos a ver creo que está que está más abajo aquí hay un tema que habla de qué pasa con el régimen simplificado el régimen simplificado hay que tener cuidado porque el régimen simplificado fue creado con un fin específico que era cobijar ciertas actividades que por lo pequeñitas que son no no permiten este a la persona pues tener toda la formalidad que debe tener un contribuyente un poquito más grande o sea Hacienda dice yo no le voy a pedir lo mismo que le pido a distribuidora toda máquina no le voy a pedir eso mismo a a Daniel Ayala por ejemplo entonces va a decir ok Daniela tiene una sodita y lo que ella se dedica es a vender pupusas ahí en la ventanita de su casa yo no le voy a pedir lo mismo que le pido a la Coca-Cola o que le pido a Toyota o que le pido a cualquier otro contribuyente entonces qué fue lo que hizo determinó una cantidad muy puntual de actividades que iba a cobijar con el régimen simplificado entonces por ejemplo la zapatería los sebanistas las tienditas los bares y los restaurantes que tengan un menú que ningún producto de ese menú supere un 5% de un salario base o sea si un restaurante tiene un plato un plato que cueste 10 mil colones ya no puede estar en el régimen simplificado todos los platos que tengan el menú tienen que ser menores a 6 mil 900 por ejemplo creo que es el monto que está ahorita entonces no es a cualquiera que cobija el régimen simplificado es solo a ciertas actividades y aún estas actividades tienen que cumplir ciertos requisitos no pueden tener más de 5 empleados no pueden comprar más de no sé cuántos millones de colones son los que tienen ahorita no recuerdo pero por ejemplo usted dice una mueblería puede meterse en el régimen simplificado la artística no euromovilia no o sea solo las mueblerías chiquititas el señor que tiene la casa una tapicería o que se dedica a hacer muebles ahí para los para los clientes pero algo este que tenga compras pequeñas y que no tenga más de 5 empleados entonces que va con esto que el cobro de comisiones no es una actividad cubierta por el régimen simplificado entonces ustedes se pueden inscribir en el régimen simplificado si lo que quieren es poderle dar una factura a un cliente por ejemplo la pregunta que veía por ahí en las ferias de asociaciones solidaristas y esto yo puedo estar inscrita en el régimen simplificado como un bazar o como una venta de productos plásticos al detalle yo me meto en el régimen simplificado y puedo hacer facturas para mis clientes ¿cuál es el problema en este caso? que el régimen simplificado me presume que yo gané siempre yo no tengo derecho a perder porque el régimen simplificado te tasa por todas las compras que usted haga entonces si usted hizo n cantidad de compras usted haga o no haga factura cuando lo revende sobre todo aún por lo que usted compra para su casa va a tener que pagar el IVA de esa compra en el régimen simplificado y el impuesto de renta también en el momento en que usted se inscribe Hacienda le dice usted va a tener que pagar un 2% de IVA y un 2% de renta entonces sobre las compras que usted haga a su cédula usted va a tener que declararlas en su declaración 105 cada 3 meses y pagar el 2% de IVA y el 2% de renta o el porcentaje que Hacienda le haya asignado pero lo que es la comisión bueno es una duda que me quedó pero en teoría la comisión no está dentro de las actividades inscritas me quedó la duda si mi comisión es únicamente por la venta de productos plásticos entonces lo puedo englobar dentro de mi mi ingreso pero ahí no no me parece que no porque las comisiones están grabadas de por sí ya con el 13% entonces yo no puedo tener un servicio grabado metido dentro de un régimen simplificado que no cobra el IVA ustedes en el régimen simplificado no le trasladan el IVA al cliente entonces ahí habría que analizar si la comisión la podemos meter por ahí pero el régimen simplificado va a servir si solo si lo utilizo para respaldar la factura de los las ventas de los productos o de los artículos este si me inscribí como una tienda o un bazar es para agregarte ahí este de todas maneras en el momento de la inscripción ahí este va a denegarte la actividad si no aplica exacto ok al momento de llenar el formulario de 140 uno cuando va a poner la actividad lo devuelve no no aplica entonces ya no aplica punto verdad entonces no nos no nos enredemos igual yo yo puedo haberme yo puedo haberme inscrito como bazar como venta de como tiendita del pueblo lo que sea como régimen simplificado en el momento en que yo hago la factura del régimen simplificado para toda máquina por una comisión a toda máquina tiene que convertir esa factura del régimen simplificado en una factura electrónica para poder deducirse el gasto entonces yo vengo y le mando a decir a Hacienda ok fulanita de tal del régimen simplificado me vendió un servicio de comisiones este por tanta plata y se lo manda a decir resulta y acontece que en Hacienda brinca ese cabis porque dice esta persona está inscrita en esta actividad para vender estos productos no puede vender esto entonces ahí te revienta y ese es el tipo de pecados que uno no puede darse el lujo de cometer porque el registro único o el estado de cuenta de Hacienda yo siempre lo lo comparo con un arbolito de Navidad ustedes cuando ponen en Navidad dependiendo de qué tanto quieren que su arbolito llame la atención más luces le pone entonces entre más luces le pongamos al arbolito más va a llamar la atención si ustedes ponen un ciprecito ahí con unas lucecitas bajas y con pecaditos pequeños pues no va a llamar la atención si nosotros le ponemos ahí unas luces LED y una estrella gigante pues va a llamar más la atención entonces en Hacienda es igual si nosotros manejamos todo perfil bajo que llama uno hago las cosas como deben ser presento mis declaraciones mes a mes hago mis facturitas como tienen que ser pago mis impuestos yo tengo 25 años de estar inscrita en Hacienda y gracias a Dios Hacienda nunca me ha preguntado qué estoy haciendo o sea yo hago mis facturas pago mis impuestos año a año presento mi declaración que pago el impuesto que tenía que pagar y se acabó no 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 hay problema este no sé como estoy un poco preocupada porque son las 7 y 20 veo que tenemos todavía varias preguntas desactivé el chat por eso no pueden escribir y no pueden hablar falta falta solo dos preguntas del chat un poquito velocidad sí ok este están preguntando acá si es obligatorio estar inscrito en la caja si me preguntan a mí yo digo que no si le preguntan a la caja va a decir que sí ¿por qué? porque la caja obviamente va a querer que todas las personas paguemos a la caja entonces este la caja tiene una comunicación directa con Hacienda entonces muy posiblemente si uno está inscrito y mes a mes tributa un monto que les llame la atención van a querer que se inscriban pero si es un monto chiquitillo ni lo vuelven a ver aún pero es un un tema que si la caja va a querer que uno esté inscrito y la última pregunta era lo del hackeo me parece que una persona que no pudo presentar las declaraciones de IVA porque estos meses no se podía ¿le toca ahora presentarlas todas juntas? sí en el cronograma que mandó Hacienda hasta el 24 de junio había tiempo para presentar marzo hasta el viernes creo creo que es hasta este viernes hay tiempo de presentar abril luego hasta el 8 de julio hay tiempo de presentar mayo y el 15 de julio se presenta junio pero ya estaríamos al día con todas las declaraciones que no se pudieron presentar en el tiempo del hackeo no se ve un montón de manitas levantadas usted dice voy a darle la palabra a Olga y depende lo que ella dure a Yancy y las demás quedarán para otra sesión de preguntas que tenemos la sesión 12 porque no nos podemos quedar bien a que yo voy a exponer en otra sesión a las 7 y media entonces doña Olga hola buenas noches como están bien bien bueno vea mi consulta la siguiente por indicación del departamento de contabilidad nos dijeron que lo que fue el mes de abril el pago de IVA correspondiente a comisiones de vanguardia que era mejor ir directamente al banco con el de 110 recibo recibo oficial creo que perdió la conexión se le fue se le fue el sonido pero le podemos contestar este el no podíamos presentar sigue apareciendo el monto como sin pagar si le va a seguir apareciendo en el momento en que usted presentó la declaración porque tuvo que haber presentado ahora la declaración en el momento en que ya nos habilitaron el ATV le va a generar un cobro de intereses y le va a generar ahí este una serie de cosas pero porque Hacienda ahora le va a tocar cruzar los de 110 que usted pagó contra los de 104 que usted presentó eso va a llevarse un proceso porque ellos tienen que correr esto imagínate la cantidad de gente que somos ellos corren unos procesos ahí entonces no hay que preocuparse si ya usted pagó el IVA en el momento en que lo tenía que haber pagado este ellos en algún momento lo van a cruzar eso no es si no lo pagó entonces ahí sí vamos a tener que asumir un no la sanción por presentar tarde pero sí el interés por no pagar a tiempo así lo pagué bueno muchas gracias con gusto bueno le voy a dar a Anayansi aquí la ahí le mandé una solicitud para reactivar y Anayansi te damos 30 segundos para la pregunta aló 30 segundos te escuchamos está muteada escuchamos te escuchamos aló ahí me escuchan sí bueno este una persona hizo la pregunta que yo tenía pero no me quedó clara era porque a mí sí me salió muchas clientas que quieren comprarme varios recipientes como para las juntas escolares o para los en o así pero no tengo como omitirles una factura a ellos para que puedan cobrar a la junta o así entonces he perdido esas ventas entonces qué se hace en esos casos ahí lo que puede hacer es inscribirse gracias inscribirse como revendedor por decirlo de alguna manera como distribuidor si tienen le recomiendo que se asesore con un contador para que le explique bien porque ahí al ser dos actividades pues la declaración es diferente o la otra recomendación sería que se inscribiera en el régimen simplificado pero si es comerciante y es promotora no puede estar en los dos regímenes entonces tiene que que escoger uno de los dos y por lo general cuando ustedes la ponen a escoger Hacienda la pone en el régimen tradicional entonces lo que puede hacer es eso inscribirse en el régimen tradicional hacer las facturas cuando hace una venta y se acredita el IVA con con la compra que hizo lo único es que si tal vez si lo podríamos ver este creo que sería interesante ampliar ampliarles un poco eso más adelante Liana porque verás que ella exacto es que es complejo ajá porque se los vamos a devolver en otra porque si les pasa mucho que les dice ok 500 botellas 700 o cosa 200 de eso pero contra factura electrónica si no es contra factura electrónica no les dejan entonces les vamos a dejar ese tema pendiente para que ellos lo 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 que podemos hacer es verlo a través de la de la distribuidora que sea la distribuidora la que emita la factura y después ver de qué forma se le traslada la comisión a la persona se me ocurre como en el aire pero tenemos que verlo yo les ofrezco con mucho gusto cualquier cosa si necesitan conversar conmigo me pueden llamar igual el ministerio de el colegio contadores privados tiene una sección para consultas que esas son gratuitas ustedes pueden mandar un correo y ellos a vuelta de correo les contestan las preguntas y el ministerio de hacienda también tiene un espacio de consultas técnicas que está en la última filmina de la presentación donde este pueden escribir en sus preguntas o sea tienen muchos muchas fuentes para preguntar no se queden con la duda este hay muchas formas de tener la respuesta pero estamos a la orden nos vamos a dejar esa tareita y tal vez la otra semana podemos buscar un espacio donde convoquemos una reunión para los que quieran saber opciones para este tema cualquier otra pregunta que tienen por favor yo ahora voy a poner la tarea en el chat entonces escriben a ese número con las preguntas y yo se las hago llegar el día para que les resuelvan porque vamos a dejar nuestra sesión acá verdad muchas gracias a todas por participar quisiera decirles que en las rifas anteriores solo tres personas enviaron aquí puso Jay la tarea pero es una práctica por lo cual perdón no vamos a hacer una rifa sino que a Jan Sidalgo Díaz Mercedes Córdoba Jiménez y María Isabel Bejarano Badilla las vamos a premiar a las tres con un mini bote toque mágico de especies por haberse estirado un poquito más y haber mandado la práctica y este Aceite por habernos ayudado con el testimonio le vamos a mandar un bote para Refri Flamingos y tenemos pendiente una rifa de una actividad que tuvimos creo que fue hoy S15 con los que son prospectos es decir con los que son invitados a esta actividad para que conozcan de el proceso de ser promotores entonces vamos a hacerla brevemente hacerle las la ruleta pasarla aquí vamos a bajarla un momentito y mostrárselas para hacer la rifa y este los que quieran pues quedarse en el quedarse viendo la rifita son bienvenidas para que vean quienes ganaron agradecer a don Jorge a doña Eliana y a todas ustedes a todos ustedes por haber participado en la reunión de hoy vamos a poner los los ganadores María Benita Grajal de Dinamita Caribe tienen que mandar este los datos a la asistente voy a tomar aquí unas fotitos por aquello pero donde siempre reportan el número ahí es donde van a mandar segundo gocías Daniel García también de Dinamita Entusiasmo Gilberto Ugalde Ugalde Lucian Huetar ay cuántos llevo tres verdad ahora sí a más cuando da más regalos Jennifer Fernández Desayoska Huetar y nuestra última ganadora de la rifa Mónica Castillo Brenes de Hoshi Caribe no sé si les dije cuál es el regalito pero vamos a buscarlo por acá el regalito para que sepan que se van a llevar estos ganadores un militazón basic rosa así es que pues muchísimas gracias a todos ya les activé el chat ahora sí por lo menos para que digan hasta luego verdad que van diez yo pero si no no salíamos entonces hay que utilizar diferentes buenas noches disculpen que estoy bastante afectadillo de la garganta estoy a punta de aquí miel de abeja limón y jengibre muchas gracias don Jorge la tarea se las voy a poner en el chat pero aquí está verdad es una práctica perdón no una tarea muchas gracias a pesar del de la gripe de todo de estar acompañándonos y por las contestar las futuras preguntas que lleguen también y Liana también muchísimas gracias con mucho gusto y muchas gracias a todos ay que no pueden activar los micrófonos tampoco bueno ya ahora sí para decir hasta luego muchas gracias estuvo excelente el link de asistencia por favor por favor sí tienen que llenar el link de asistencia y están conectados entonces ahí lo buscan conectados en promotores el link de asistencia buenas noches muchas gracias muchas gracias chao hasta luego nosotros no lo llenamos muy buenas importantes muchas gracias no sé quiénes me dijeron que no pero los que lo llenan son los de nuevos promotores les voy a pasar el link al chat no lo llenamos no lo llenamos no lo llenamos